Según el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que operan en esta parte del territorio de Caquetá serían los responsables de incendiar una caseta ubicada al interior del Parque Natural Picachos. Para Humberto Sánchez Cedeño, los integrantes de las disidencias de las FARC quieren amedrentar a la población civil y además afectar el ecosistema en la región. El alcalde aseguró que las disidencias de las FARC han hecho llegar panfletos en los que manifiestan ser los responsables de estos hechos. Los funcionarios encargados del Parque Natural Picachos ya pusieron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.